El cariño profundo Yo quisiera que tú me brindaras El cariño profundo de tu alma Y quisiera que tú me soñaras Como sueñan los niños en calma Y quisiera que tú me soñaras Como sueñan los niños en calma Que dichoso y feliz me sintiera Con tus dulces caricias de diosa Que dichoso y feliz me sintiera Con tus dulces caricias de diosa Yo te diera mi vida y pusiera En tus manos perfume de rosas Yo te diera mi vida y pusiera En tus manos perfume de rosas ¡Gracias! ¡Gracias! Eres mi fa que Dios te ha mandado Engreída de mucho cariño Eres mi fa que Dios te ha mandado Engreída de mucho cariño Y es por eso que yo te he amado Con el alma profunda de un niño Es por eso que yo te he amado Con el alma profunda de un niño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!